...para igualar la energía que obtendrías de una pila recargable. Usa baterías recargables y recíclalas cuando ya no funcione. Bishop Einstein, para ti, el elefante a primeros pasos, tres en uno. Uno, rebota para fortalecer sus piernas. Dos, andadera para sus primeros pasos. Tres, cuando ya aprendió a caminar, se convierte en un divertido montable. Todo en uno. Y cuando el gimnasio crece conmigo, tu bebé se divierte con sonidos y luces. Cuando aprende a sentarse, el gimnasio se transforma para más actividades. Y cuando ya camina, la diversión continúa. Elefantes, primeros pasos y gimnasio crece conmigo, son de Fisher Press. Para acompañar el esfuerzo, llegó el nuevo hit, un litro. Ahora mi cajita favorita viene así de grande. Así podemos compartir el hit con toda la familia al mejor precio. Para todos y al mejor precio. Te encanta la fruta, te encanta el hit. ¡Lleva tus limitas al máximo en el mundo de Hot Wheels! ¡Espérate para una tormenta extrema! ¡Es el equipo azul contra el rojo! Utiliza el rechazador para acelerar tu auto y choca una, otra y otra vez. Abandonar a tu oponente. Repite la carrera en tres diferentes zonas de choque. Tu tormenta extrema de Hot Wheels incluye un auto. ¡A tu enfrento, acelera! En el feroz corazón de la Mantis, algo nuevo cobra vida. Gracias a su poder bio-orgánico, es realmente intonado. Más poderoso, más rápido y resistencia a todo terreno. Equipado con luces, cinco minutos, supertrates, general, fuerza suprema. Maneja ya tu huevo. ¡Prepárate para la transformación! ¡Más vuelosónico contra Team Rex Troyer! ¡Team Rex Troyer está furioso! ¡Más vuelosónico al rescate! ¡Cuidado con su caño de dinosaurio! ¡Max lo esquiva y dispara! ¡Es hora de transformarse! ¡Max dispara energía sólida y acaba con Team Rex Troyer! ¡Son Max vuelosónico y Team Rex Troyer! ¡Ven mis pies, chupan la gotcha! ¡Venme escapar antes conmigo y con! ¡Te hiciste la simulia o me hiciste mucho! ¡La sopita, el jugo! ¡Mmm! ¡Yutti, mami, limpia el jugo! ¡Me duele la amiguita! ¡Hacemos un masajito! ¡Chicho para la gotcha! ¡Tenme escapa! ¡Otra vez! ¡Esta es la gente! ¡Prepárate para la batalla! ¡Estamos en problemas! ¡Cuidado con la sierra del Elementor Oro! ¡Max usa su golpe de poder oculto! ¡Dipara! ¡El Elementor lanza mortales listos de oro! ¡Max espina se agoniza a se ataca! ¿Qué tal estas botanas del Elementor? ¡La batalla continúa! ¡El templo y Max espina sin apoyas! ¡Las figuras se venden por separado! ¡Qué calor! ¡Queremos el adito! ¡Eso es el frío! ¡El amor! ¡El amor! ¡El lado sabrositos! ¡Los haces facilito! ¡Ven y cuatro lados a la vez! ¡En pocos minutos a los tres! ¡De los valores que quieras! ¡Y con el doble que nos llenas! ¡Tú son un eterno! ¡Cuatro lados a la misma! ¡Ven y cuatro! ¡Esta es la gente! ¡Perrito camina conmigo! ¡Acompáñame a mí en sus primeros pasos! ¡Las luces y sonidos la dispuerden mientras aprende colores, letras y figuras! ¡Y además se convierte en montable! ¡Pusca también a Perrito y hermanita que le enseñara a tu bebé, letras, números, partes del cuerpo y más! ¡Ven y cuatro camina conmigo! ¡Y los amigos de Ríe y Aprende! ¡Sol de Fisher-Bass! ¡Dulsa princesa! ¡Oye! ¿Dónde están las chicas? ¿Y ahora? ¿Qué hora es? ¡Es hora de las chicas! Girl Power, show para superchicas Hoy, por Cartoon Network ¡Aceleran! ¿Y tú ya conocen el del duende que se cortó la pie a la izquierda y el más izquierdo? ¡Ay, mamacita! ¡Ahora es tu pie a derecho! ¿Para qué reírte de tus propios chistes cuando puedes reír a carcajadas de tus chocs favoritos? ¡Ahora es tu pie! 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 ¡Ríete con KKK! Lunes a viernes a la tarde Por Cartoon Network Reusar es la mejor forma de reducir la cantidad de basura A veces cuando algo no funciona puede ser reparado para que otros lo usen ¡Ríete con KKK!